¡Suscríbete! Aquí tenemos estos pocos ingredientes pero no le quita que sea un platillo muy sabroso, lo primero que vamos a hacer es poner el sartén o en este caso el disco a calentar y vamos a empezar por picar tocino, aquí tengo 400 gramos de tocino, este es tocino ahumado. Vamos a picarlo más o menos en trozos de un centímetro y medio. Listo. Al comar al sartén no le vamos a poner absolutamente nada de grasa. Aquí vamos a esperar a que el mismo tocino empiece a soltar todo lo que es el aceite y la grasa que trae para venir con el siguiente paso. En este punto donde el tocino ya está soltando la grasa me voy a ir a picar media cebolla, esta es una cebolla grande, es cebolla amarilla, le da muchísimo más sabor. En este caso al guiso, solo lo voy a hacer de esta manera, en trozos grandes que se vean. En este punto podemos retirar el tocino, lo podemos dejar más doradito. Aquí lo voy a dejar para poner la cebolla y el tocino va a seguir despidiendo más grasa. Estas recetas son súper, súper sabrosas, especialmente cuando están en el campo. Las personas que van a darle vuelta a las vacas, ya les he platicado en otros videos, que aquí en el pueblo acostumbran los rancheros a irse a la sierra. La sierra es el lugar donde tienen las vacas pastando el resto del año. Todas estas recetas debemos de atesorarlas. Nosotros especialmente, los que somos de pueblo, los que somos de rancho, los que tenemos contacto con este tipo de práctica, lo que es la ganadería. Acérquese para que vea como el tocino ya despidió la grasa. Que se suavice un poco más la cebolla para retirarla. Entonces me voy a ir a picar la papa. Aquí tengo un kilo de papa, puede ser la que ustedes encuentren o tengan en ese momento. Yo lo voy a hacer con todo y cáscara. Voy a hacer trozos más o menos de un centímetro. Listo. Ahora voy a retirar el tocino y la cebolla. Y la grasa que quede aquí en el fondo nos ayudará para freír las papas. Aquí en el fondo, no sé si se alcanza a apreciar, acérquese para que vea. Está una capita ligera en donde el tocino despide todo su sabor y este se pega al sartén. En este caso, al comal. Cuando la papa esté en contacto con él, se va a desprender. Y le va a dar un excelente sabor. Aquí en la papa, para que empiece a soltar los líquidos de una vez, vamos a ponerle sal. Solo un poco porque el tocino ya tiene sal. Vamos a freír. Hasta suavizar la papa. Ustedes van a ir notando como la papa empieza a cambiar de color, se empieza a poner muy suavecita. Y también, con lo mismo líquido que suelta, va a empezar a aflojar esta capita súper deliciosa que tiene el fondo. En este caso del disco, la papa se irá impregnando de todos estos sabores. Entonces, aquí vamos a esperar a que la papa empiece a suavizarse para venir con el siguiente paso. Vamos a mover ocasionalmente. Ya las papas están más que listas. Vamos a aplastar una. Miren cómo están por dentro. Ahora, vamos a machacar dos ajos. El ajo es al gusto, pero le da un excelente sabor. Vamos a formar una pastita, para que se pierdan todos estos sabrosos ingredientes. Listo, ya lo tenemos. Y vamos a ponérselo directo a las papas. Vamos a dorar un poco, sin que el ajo se llegue a quemar, porque si no, esta preparación nos va a amargar. Ahora, vamos a poner el tocino y la cebolla. Esto huele extremadamente delicioso. Ahora, aquí tengo chiles pico de pájaro. Este chile está un poco tostado. Bueno, lo pasamos un ratito por el sartén. Usted ya lo puede comprar ahumado. Vamos a agarrar. Esto es al gusto, porque este chile sí enchila. Y vamos a trocear. Ya con ese es más que suficiente, que será unos cuatro chilitos. Vamos a mezclar muy bien. A que todos los ingredientes se unan. Y agarren todo ese sabor a ajo. Ahora, espolvoreamos el chile por encima. Y esto ya está listo, señores, para probar. Así de fácil y de sencillo. Ahora, vámonos a traer unas tortillas de harina para probar. Entonces, vamos a ponerle el último toquecito. Pimienta negra recién molida. Y este guiso ya está listo para probar. Miren nada más. Qué chulada. Aquí tenemos tortillas de harina. Lo pueden acompañar con frijoles si es una comida fuerte del mediodía, con un huevito estrellado o con lo que usted prefiera. Ahora sí, con permiso y buen provecho. Chiquísimo. Chiquísimo. Deliciosa. Prepárenlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una nueva receta. Bueno. Miren. Tchos. Miren. 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 T Scientifico.